Estimados representantes de la Universidad de Málaga, Banco de Santander, compañeros de corporación, alumnos y ponentes de estos primeros cursos de verano que acoge Benalmádenas. Seis todos bienvenidos. Voy a presentar a los miembros de esta mesa y les voy a ceder la palabra. Aquí a mi izquierda tengo a Aurora Martínez Fernández, responsable de instituciones de Málaga del Banco de Santander. A mi derecha tengo a doña Elsa Marina Álvarez González, directora académica del área de formación de la Universidad de Málaga. Y al lado mía, Juan Antonio García Galindo, vicerector de Política Institucional de la UMA. Así que ya sin más les doy la palabra a ellos. Buenos días, don Víctor. Buenos días, doña Elsa y a don Juan Antonio por invitarnos a Banco Santander a poder compartir esta mesa. Buenos días a todos ustedes por acompañarnos a este acto de clausura de los cursos de verano de la sede de Benalmádenas. La verdad es que es importante que este año Benalmádenas se sume a todos los cursos que ya se vienen realizando durante años en la provincia de Málaga. Para Banco Santander, que viene colaborando con la universidad desde hace más de diez años, fue un proyecto interesante cuando la Fundación General nos solicitó colaborar con ellos en estos cursos. Pensamos que es un reto importante. Banco Santander apuesta por lo que es la inversión en el estudio y, por tanto, la inversión en futuro. Y desde hace cuatro años empezamos a colaborar de la mano de las distintas plazas en las que nos proponía la Universidad de Málaga que colaboráramos. Y a través de la Fundación General de la Universidad, pues estamos bastante activos en esto y en otras materias que nos están planteando. Por ello, el foco prioritario de la política que lleva Banco Santander nos permite mantener hoy en día más de 1.200 convenios de colaboración con universidades repartidas entre América, Asia y Europa. Banco Santander ha sido reconocido a través del informe Barque y Unesco como la primera empresa privada a nivel mundial que más recursos destina al patrocinio del mundo universitario. Banco Santander proponemos más de 31.000 becas anuales en programas de movilidad internacional y nos gusta fomentar el emprendimiento y el empleo a través de iniciativas como Red Emprendia y Universia, que les animo a conocer el portal porque merece la pena navegar por él y ver la oferta que les pueda ofrecer. Y sin más, pues reiteramos nuestro agradecimiento por la confianza que depositan en nuestra entidad y es un placer colaborar y lo que queremos es que sigan apostando por nosotros y podamos participar en estos cursos de verano muchos más años. Buenos días a todos. Buenos días, señor alcalde, vicerector de Policía Institucional, directora de instituciones del Banco Santander, directores de los cursos, ponentes, alumnos. Muy buenos días a todos. Hoy es un día importante para mí y ello no solo por estar aquí en este acto de clausura, sino por además significar el cierre de la quinceava edición de los cursos de verano de la Universidad de Málaga. Hemos celebrado durante tres semanas muy intensas 20 cursos y dos talleres repartidos por toda la provincia de Málaga. Málaga Capital, Archidona, Vélez Málaga, Ronda, Marbella y Benalmádena, con más de mil alumnos y con más de 200 ponentes y participantes. Ha sido una edición triunfadora, con mucho eco en los medios de comunicación y en las redes sociales y con una gran demanda por parte de los alumnos. Y esto no puede menos que ser motivo de alegría y satisfacción para nosotros. Y estas emociones todavía son mayores en el caso de Benalmádena, que se ha estrenado este año como sede de nuestra oferta de los cursos y cuyo resultado este primer año ha sido sorprendente. Primero, por la excelente acogida que ha tenido entre los alumnos tanto el taller transversal como los tres cursos propuestos sobre la serie El Ministerio del Tiempo, el cómic y la novela gráfica y sobre el Urban Sketching, siendo la sede con el mayor número de matrículas de todas las que hemos celebrado. Segundo, por condensar en esta sede las temáticas del arte y la cultura, en eso que hemos denominado la sede alternativa. Y tercero, por los resultados obtenidos, siendo la semana que más repercusión han tenido los cursos en los medios. Yo creo que hemos cumplido los objetivos que nos propusimos para los cursos de verano. Avanzar en el conocimiento fuera de las aulas, en un entorno distendido y amable, creando espacios libres de reflexión y debate sobre temas de interés y de máxima actualidad. Y contando en todo momento con la colaboración de instituciones tanto públicas como privadas. Por ello, este es el momento de dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible que esta primera edición de los cursos en Benalmádena haya culminado con éxito. En primer lugar, al Banco Santander por su patrocinio, por su colaboración con la Universidad de Málaga para la consecución de todos sus objetivos educativos, sociales y culturales. Al Ayuntamiento de Benalmádena por su ayuda e implicación para conseguir que este municipio se sumara a la sede de los cursos de verano, acercando así a la universidad a esta parte de la provincia, a la Universidad de Málaga, por supuesto, por confiar en su fundación para la organización de los cursos de verano. Mi sincera felicitación a los directores de los cursos por diseñar unos programas tan atractivos y originales y siendo capaces de atraer a esta ciudad a los mejores expertos en cada una de las temáticas. Gracias a los alumnos, los verdaderos protagonistas de los cursos, por su activa participación en ellos. Y, por último, no puedo dejar de tener unas palabras de agradecimiento al equipo de la Fundación, a Cecilia, Jaime, Rocío, Ana, al Departamento TIC, al Departamento de Comunicación de la Fundación. A todos, muchísimas gracias por vuestro esfuerzo y sacrificio para conseguir que los cursos se impartan en las mejores condiciones y con la máxima garantía. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, señor alcalde, señora responsable de instituciones del Banco de Santander en Málaga, señora directora de formación de la Fundación General de la Universidad de Málaga. Bueno, la verdad es que lo impone el protocolo, pero yo creo que ese tipo de actos son necesarios. Es verdad que hay que clausurar y hay que decir unas palabras, mostrar nuestra satisfacción, hacer nuestras felicitaciones, pero yo creo que es necesario, es un acto necesario y no solo protocolario. Porque también hemos de decir que hemos hecho los deberes, hemos iniciado una asingladura en el municipio de Benalmádena con los cursos de verano y los hemos terminado con éxito y con mucho éxito, como además acaba de mencionar la directora de formación de la Fundación. Y esto siempre es producto de que hay sinergias, de que hay organismos, instituciones que realmente se vuelcan por la cultura, por la formación. Y es lo que ha hecho el Banco de Santander, es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Benalmádena, es lo que hace la Fundación General de la Universidad de Málaga continuamente. Por lo tanto, yo creo que hay que felicitarse y felicitarnos todos, felicitar, por supuesto, como no, a los profesores de los cursos, a los directores de los cursos, a los estudiantes. Yo creo que esto es una actividad que repercute y revierte de una manera muy directa, no solamente en el municipio de Benalmádena, sino también revierte la sociedad en general, porque todos procedéis de sitios diferentes y nos hemos reunido en Benalmádena para asistir a estos cursos tan importantes, yo diría, y de tanta calidad. Hace unos días estaba yo hablando del tiempo que es, ¿no? Porque estaba de ponente en la serie del Ministerio del Tiempo, justo aquí, en la sede de Benalmádena. Ahora, eso ha pasado, por cierto, fue un día muy agradable, porque además la participación de los estudiantes fue muy activa y estas cosas también hay que agradecerlas y hay que agradecérselas a las directoras de los cursos, en general, y directores de los cursos. Por tanto, nuestra satisfacción, la de la Universidad de Málaga, por haber iniciado estos cursos. Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento por haber confiado también en el proyecto de la Universidad de Málaga. Para nosotros, el papel de los cursos de verano, como ha señalado también la directora de la formación, que lo ha dicho además muy bien, el papel de estos cursos es el de seguir avanzando en el conocimiento también fuera de las aulas, fuera del sistema arreglado. Yo creo que se consigue introduciendo temas que normalmente no están en los currículum escolares o en los currículum universitarios. Son temas que, bueno, que ojalá se introdujeran cada vez más en la formación universitaria, pero para eso están estos cursos, como también están los cursos de otoño y los cursos de otras épocas del año, además, las que yo también animo al Ayuntamiento de Benalmádena a que también apueste en esta dirección. Yo quiero reivindicar, por tanto, el compromiso de la Universidad de Málaga con la formación y con la formación de calidad y hacerlo a través de estos cursos. Y, bueno, reiterar también mis felicitaciones a la Fundación. La Fundación de la Universidad de Málaga cumple una función sumamente importante para la Universidad de Málaga y para el conjunto de las actividades universitarias. Muchos de ustedes dirán, bueno, la Fundación y la Universidad son lo mismo. No son exactamente lo mismo, son dos cosas distintas, pero que realmente tienen el mismo compromiso y trabajan por lo mismo. Y yo quiero agradecerle a la Fundación su capacidad de organización, la calidad de su trabajo, porque esto es lo que hace engrandecer también a la Universidad de Málaga. Ustedes me permiten esa pequeña licencia con la Fundación. Pero lo digo aquí en este marco de Benalmádena, donde yo espero que nos volvamos a ver el curso que viene, con nuevos cursos y nuevas actividades, y siempre con el apoyo desinteresado del Banco de Santander, como así lo demuestra no solamente en Málaga con los cursos de verano, o sea, hace un rato hablábamos justamente de eso, del compromiso con la formación que tiene el Banco de Santander, a través de Universia, pero también a través de otras actividades. Así que muchísimas gracias a todos y felicidades. Muchas gracias, vicerector. Bueno, pues reiteraros una vez más mi agradecimiento para que estéis en esta jornada, tanto a Aurora, como a Elsa, como a Juan Antonio, para que nos acompañéis en esta jornada de clausura, a todos vosotros que estáis hoy aquí. Siempre lo hemos tenido claro desde el equipo de gobierno que Benalmádena tenía que ser sede de los cursos de verano, y creo que nunca hubo dudas en ese sentido. Pero quiero que le deis un fuerte aplauso a la concejala que ha hecho posible, a Ana Sherman, que desde el primer momento nos ilusionó a todos para que fuese posible y destacó las potencialidades de Benalmádena, frente a la UMA y frente al equipo de gobierno y los vecinos y vecinas de Benalmádena, para que Benalmádena fuera un aspirante a estos cursos de verano, por primera vez, los cursos de verano de la UMA. Quiero que le deis un fuerte aplauso a ellos también. El equipo de gobierno al que represento siempre ha tenido como principal prioridad de nuestra gestión el objetivo de potenciar el turismo, que es nuestra principal industria, como el recurso más útil para la creación de riqueza y empleo. Para ello, hemos apostado por un trabajo transversal que afecte a todas las delegaciones municipales en el propósito de hallar y potenciar nuevos reclamos turísticos, capaces de reinventar y actualizar nuestra oferta turística. Dentro de este proceso, una de nuestras metas era lograr que Benalmádena ganara peso y protagonismo en el entorno académico provincial, regional y nacional. Y es que una propuesta académica de alcance y calidad es algo garantizado si hablamos de los cursos de verano de la Universidad de Málaga. Ello constituye también un reclamo turístico de primer orden y una herramienta para captar visitantes y dar a conocer la excelencia de nuestra ciudad. Conscientes de que, mucho más allá del tradicional y siempre vigente binomio de sol y playa, Benalmádena tiene mucho más que ofrecer. Tal y como habéis comprobado los participantes en estos primeros cursos de verano de la UMA que acoge nuestra ciudad, contamos con unas instalaciones privilegiadas para acoger una propuesta formativa de esta talla. Desde las mismas instalaciones de este edificio Innova que hoy nos acogen, a la amplitud, comodidad y ubicación privilegiada del salón de actos de nuestro centro náutico. Un recurso que hemos puesto en valor con los mejores compañeros de viaje posible, el equipo de la Fundación General de la Universidad de Málaga. De igual forma, desde el principio, queremos establecer una identidad, un sello personal en el carácter de los cursos por los que hemos apostado. Que los cursos de verano que acogiésemos se caracterizasen por rasgos como la innovación, la frescura, el carácter alternativo y una cierta carencia por la cultura popular, que en este siglo XXI ha logrado despojarse por fin de ese complejo de inferioridad con el que muchas veces era abordada desde el ámbito académico. En este sentido, la elección de las materias no ha podido ser más afortunadas. Supone un privilegio recibir en Belalmádena a algunos de los autores que protagonizan el excelente momento que vive el cómic en nuestro país, artistas de varias generaciones que retratan con poderosas voces individuales y estilos diversos la complejidad del momento actual. O que nuestra ciudad haya sido cónclave para profundizar en las claves del Ministerio del Tiempo, una de las series más innovadoras jamás producidas en nuestro país. Y que mejor ha sabido conectar con esa audiencia ávida de propuestas diferentes tan presentes en entornos digitales como las redes sociales. Y que aproximaciones nuevas a disciplinas venerables como la fotografía o el dibujo con el curso de fotografía urbana o urban sketching hayan inundado de arte vivo rincones de nuestro municipio tan emblemáticos como el cercano Parque de la Paloma. Por todo ello, no puedo dejar de felicitar a nuestra concejala de Juventud, Ana Cherma, y su excepcional equipo humano. Su afán personal es una de las causas de que hoy estemos celebrando el éxito de estos primeros cursos de verano de la UMA en Belalmádena. Y tampoco puedo olvidarme del compromiso y generosidad de la UMA con nuestro municipio. Y del talento del equipo académico detrás de los cursos que hemos acogido. Y, cómo no, de todos los alumnos y alumnas que con vuestra presencia habéis convertido en un éxito esta primera edición de los cursos de verano. A todos, nuestro más sincero agradecimiento con el deseo y convencimiento de que esta primera edición de los cursos de verano tendrá continuidad en años venideros. Con la misma apuesta por la calidad académica y el carácter alternativo de sus materias y contenidos. Mil gracias de parte de Belalmádena a todos vosotros. Mil gracias. Gracias. A los fotógrafos que se preparen porque vamos a hacer entrega de los diplomas de los distintos diplomas de los distintos cursos. Para el curso El Ministerio del Tiempo, una serie de ficción para redescubrir España, queremos premiar a Rocío Alarcón Ocon y a Juan Damián Ríos Pardo. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. 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 Y para el curso Tendencias recientes en el cómic y la novela gráfica, Encrucijadas con otras artes, la alumna Margarita López Pérez y el alumno Ricardo León Cordero. Gracias. 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 Bueno, pues espero que no haya sido demasiado aburrido el acto, creo que lo hemos divertido y hemos entregado esos diplomas. Gracias. Animaros a que participéis el año que viene y ya voy a ceder la palabra al vicerector que va a clausurar los cursos. Muchas gracias a todos y cuando acabéis podéis quedar por ver la almadena de tapas, de playas, de puertos, lo que más os guste. Tenemos una amplia oferta en todos los sentidos, desde un mariposario hasta un servomarina pasando por un tiboli war y las mejores tapas en el centro del arroyo. Bueno, simplemente no se vayan de Benalmádena, quédense en Benalmádena, que hay mucho que hacer en Benalmádena. No, solamente, dado que estamos en un acto académico, decir que en nombre del rector quedan clausurados los cursos de verano de la Universidad de Málaga en Benalmádena 2016. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.